Música La radio nos separamos con unos amantes Luego estamos acompañándonos durante toda la noche Hace un ratito más, aquí, en Radio Nacional de Chile En 14 a 1, en la radio Vamos a la institución, en San La Hora En Radio Nacional En 14 a 1 Y la sin relativa Integrativa Integrada Parcieron Dos horas y diálogo distinto de Ignacio Pachico y sus panelistas De los protagonistas solarísticos La sección y su seguimiento ¿Cuáles son los nuevos propios sencillos? A nuevos robóticos y los grandes temas del turco Tenemos con la laboral mínima de fundadores Parcieron En 14 a 2 Y la sorti más A esos personas Están muy bien En 15 años En 45 a 2 En 14 a 2 En 15 a 1 En 15 a 2 En 15 a 2 En 15 a 2 En 15 En 15 a 4